Y bueno, el tipo de cambio, el peso, no cree nadie, cerró la jornada de ayer en su mejor nivel en siete años, se ubicó en 17,42 por dólar. Esto significa una apreciación del 0.87% frente al precio de referencia del Banco de México del viernes, que se ubicó en 17,57 centavos por dólar.